Cada minuto más te pienso, cada segundo más te amo No puedo darte una estrella, mejor te doy mi serenata Para que escuches y comprendas que me matas Solo es que tú quieras, vido a este corazón Te necesito más que el aire para vivir Tengo miedo a ti Gracias y mil veces, gracias por existir